Después de tres años de caídas en la producción del petróleo en Venezuela, la agencia de noticias Reuters reveló que esa se incrementó en un 20% en noviembre en comparación con el mes anterior. Diego Area, experto de Venezuela para el Centro de Pensamiento Atlantic Council, explica por qué él cree que esto ocurrió. Se debe principalmente a la liberación de capacidad de almacenamiento para poder seguir produciendo. El auditor social Sergio Saez, quien trabajó en la industria petrolera y petroquímica de Venezuela, explica por qué ocurrió la caída de producción de petróleo por varios años antes de este último incremento. Cuando tú paras un pozo, el reactivarlo otra vez tiene un costo tan alto que esas inversiones no las hizo la industria. Mientras tanto, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro recientemente publicó un tuit elogiando el trabajo de la industria petrolera en el país sudamericano en 2019. Venezuela ha cumplido con las metas para mantener la estabilidad del mercado petrolero en 2019. Así lo aseguró el presidente de Petróleos de Venezuela, S.A. PDVSA, Manuel Quevedo. El impacto económico para el país sudamericano no será significativo, aseguró Saez. Tomando las cifras que son las que realmente reporta la OPEC, no tiene, digamos, algún impacto significativo en la economía del país. Es por ello que el régimen no tiene otra alternativa alguna sino crear dinero inorgánico. Leonardo Feldman, voz de América, Washington.